...de la temática de la película, en este caso quizá la sorpresa haya llegado antes cuando hemos visto que la película despertaba tanto interés en las salas, en la gente y a mí me hace mucha ilusión tantas nominaciones, yo sinceramente no esperaba tantas porque, bueno, habéis reconocido el esfuerzo de todos los técnicos de la película yo digo hasta el último extra, porque en la película la colaboración y la entrega de la gente ha sido absoluta y luego es verdad que me hace especial ilusión la nominación a la música cuando me nominan por la música, porque es algo que me lo pienso de vez en cuando si lo hago, si sí, si no, agradezco a Lucio Godoy que siempre es el que me anima a hacerlo y bueno, pues me hace pensar que no he tomado el camino